¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos cordialmente a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Ya saben, inclusive ahora ya comentamos los singles de las bandas más prominentes que vayan lanzando álbumes este año. Y en este caso tenemos obviamente a la banda favorita de muchas personas que gustan del rock y el metal comercial. Ya de metal hay muy poco aquí en Ghost, pero sigue siendo del agrado de muchos de ustedes. Veamos, el día de ayer se anunció que viene nuevo álbum de Ghost que al parecer va a salir el próximo mes de marzo, creo que el 11, y se dice que va a llevar el nombre de Impera. Ya vi, tuve la oportunidad de ver la portada, me llamó la atención, está bien hecha y sacaron un video y single que lleva por nombre Call Me Little Sunshine. Sabemos que Ghost siempre está abordando sus letras desde un punto de vista satanista, luciferiano, jugueteando con esa imagen. Por eso es que cuando dijo Call Me Little Sunshine, yo dije, pues ¿de qué se trata esto? O sea, así no pediría el diablo que lo llamen, pero no, más bien está diciéndole así, así está llamándole, está diciendo pequeño rayito de sol a la persona que está haciéndole la invitación, el diablo, a que lo invoque, porque él sí va a estar para ella, él sí la va a ayudar, él va a estar caminando a su lado siempre y no la va a traicionar, como diciendo que por el otro lado, pues sí, va a tener desilusión. El video muestra a una mujer dentro de unos vagones muy sencillos, vagones para el parecer de un tren que va hacia no sabemos dónde y pues el diablo haciendo diversas apariciones por todos lados. Y ella al final, pues convencida de que, pues sí, el camino es, pues mejor a caminar al lado del demonio. Bueno, eso es el video. ¿Qué me pareció la canción? Call Me Little Sunshine es una canción que me lleva mucho a la época de los años ochentas. Me recuerda mucho ese hard rock que estuvo muy de moda a finales del 86 en adelante. Estuvo muy, 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 muy exitosa. Esa fórmula de emplear un bajo muy prominente, una guitarra que tenía medio paso con un gancho, con mucho gancho y un riff que sonaba con mucha actitud, pero no era tan pesado. Algo que exploró, por ejemplo, Ozzy Osbourne en una pieza como No More Tears, un Alice Cooper en algunas piezas e incluso otra banda por ahí que, ¿cómo se llamaba? La rola Superstitious, creo. Si no me equivoco, era de Europe. Por ahí va. Incluso Dokken lo podrías invocar aquí con esa, tocando esas cuerdas de manera tan potente que sí te recuerdan mucho a la época de Dokken, por ejemplo. Me gusta. Me gustó la pieza. Creo que tiene mucha actitud, que es lo principal que estoy buscando, que ya sabemos que va de qué va Ghost actualmente. Está buscando ser más exitoso a nivel comercial. Pero si logra crear un trabajo que muestre esta actitud, este feeling a lo largo de todas las piezas, creo que va a ser un mucho mejor trabajo de lo que fue Prequel, que yo lo vi con muchos claroscuros y por eso no me gustó. Ya no estoy esperando que nos haga algo al estilo Meliora, que fue el trabajo que más me satisfizo de ellos. Pero si se va hacia lo comercial, yo creo que este es el camino. Vamos a ver cuando salga Impera qué tal es, porque definitivamente va a ser comentado. Para mí en esta pieza nos da una clara indicación al señor Tobias Forge que está perfeccionando el estilo melódico de su voz aceitosa para crear justo los ganchos melódicos que son altamente demandados en el mainstream actual, que sean fácilmente recordados, porque lo repite bastante. Vean ustedes cómo el coro constantemente está llevándote hacia el mismo lado y se repite bastante y la duración es perfecta. Entonces eso hace que, aunque la escuches una sola vez, quedas inmediatamente, queda grabada en tu mente. Entonces, si así logra algo similar a lo largo del trabajo, creo que va a ser algo bueno. No me adelanto porque ya vimos lo que pasó con Prequel. ¿Qué calificación le damos a esto? Pues para mí esta pieza se lleva una calificación por el gusto que tengo y la nostalgia de aquella época, se lleva una calificación de un 8.5 a 9. Me gustó, me agrada, me agrada. Entonces, el año empieza pues con entusiasmo. Vamos a ver qué tal nos presenta este trabajo. Y pues ya la banda está con una gira en Estados Unidos bastante fuerte y no sabemos si es que vayan a venir aquí a nuestro país. Veremos qué es lo que pasa más adelante. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy, amigos. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima.